Hola, soy Macarena Miguel y esto es Dibujando mi vida. Yo nací el 20 de abril de 1995 en la Ciudad de México, en la que hay un montón de coches, un montón de edificios, y bueno, más coches y más edificios. Mis papás son Rafael y Maribel y tengo un hermano más chico que yo, Juanjo. Yo siempre fui una niña que hice mucho deporte. Me encantaba bailar, hice ballet, belly dance, flamenco, y también me gustaba mucho jugar fútbol. Toda mi vida estuve jugando, desde los 9 años hasta el día de hoy. Bueno, después de eso, siempre me gustó mucho la actuación. Desde chica estuve en talleres, estuve en teatro, y entré a una escuela que se llama SEA, que es de actuación. Y bueno, de ahí empecé a hacer comerciales, hice comerciales de dulces, hice comerciales de refrescos, de ropa, bueno, de todo un poco. Y después de eso, hice una novela que se llamaba Sueños y Carámelos. Ahí tenía 9 años. Entonces eso quiere decir que desde chica estoy adentro de una televisión. Y bueno, ya conozco bien los sets de filmación, ya conozco cómo se trabaja, y entonces eso me ayuda un montón en lo que hago ahora. Y bueno, después de eso, yo seguí en el colegio como todo niño. Terminé la escuela. ¡Sí, me gradué! Entré a estudiar arquitectura. Eso sin descuidar, por otro lado, mi carrera como actriz, que seguía haciendo bastantes cosas. Empecé a estudiar arquitectura, pero tuve que hacer una pausa, porque me vine a Violeta. ¿Cómo fue que entré a Violeta? Fui a un casting donde había muchas, 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 muchas niñas. Y poco a poco fui pasando las pruebas. Y después de eso, me llamaron y me avisaron que, bueno, que tenía que viajar a Argentina. Yo no conocía Argentina, así que tomé un avión y tan, 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 tan. Llegué a Argentina. Lo primero que probé fueron las empanadas. Ese es un tema complicado. Yo cuando llegué, pensé que era un taco. No, no era un taco. Es una especie de taco que está unido por arriba y lo hacen de todos los sabores posibles. Y lo probé y me encantó. Digamos que tengo una especie de taco y así ya no extraño tanto a México. La comida yo creo que es lo que más me gusta de este país. La pasta, las empanadas, la carne. Me encanta la carne. Y, bueno, la gente habla distinto que como hablan los mexicanos. Ellos marcan la doble L de una manera diferente que nosotros la marcamos. Al principio me parecía bastante gracioso. Y ahora ya estoy más que acostumbrada. También cuando llegué acá, como yo veía en la calle que todo el mundo tenía un perro, perros, perros por todos lados, yo decidí que quería uno. Así que me compré un perro, un hermoso perro que se llama Lorenza. Y ahora, bueno, mi vida es en este momento violeta. Y estoy muy contenta de formar parte de eso. Y, bueno, en el futuro yo me imagino actuando en cine. Amo el cine. Me quiero ganar un Oscar, igual que yo creo que cualquier actor. Mira, aquí está la alfombra roja. Estoy pasando yo con un vestido larguísimo, 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 larguísimo. Y, bueno, aquí está el Oscar. Dice para Macarena Miguel. Bueno, dibujo tras dibujo. Ya saben bastantes cosas más de mí. Esto fue Dibujando mi vida y les mando un beso gigante a todos. Gracias por ver el video.